señores la unidad tiene nueve camas y de las nueve camas 6 son haitianos y dominicanos este es haitiano dominicano haitiano 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 una doctora había grabado un vídeo denunciando que en los hospitales en las unidades de cuidados intensivos habían mucho más haitianos que dominicanos situación que supuestamente la llevaron hasta cancelarla vamos a ver el vídeo señores la unidad tiene nueve camas y de las nueve camas 6 son haitianos dominicanos este haitiano dominicano haitiano 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 otro haitiano haitiano y dominicano esto se jodió señores de todo esto haitiano encomiendo la unidad de cuidados intensivos que eso sí traga cuarto y es de gratis que están aquí haitiano haitiano todo haitiano señores todo se jodió el vídeo muestra claramente la situación en la que se encontraba un grupo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos aparentemente un número mayor de haitianos que dominicanos que fueron denunciados por esta doctora que posteriormente fue cancelada de la posición supuestamente la gente ha comentado y ha remetido contra las autoridades y también contra la señora qué opinan ustedes de este caso qué creen ustedes de lo que está pasando en la república dominicana donde ya los hospitales tienen más pacientes extranjeros que nacionales qué opinión tienen ustedes de que sea cancelada esta mujer por esta denuncia de que sus comentarios háganle saber a todos que están con nosotros compartan este vídeo del like además suscríbase al canal si aún no lo ha hecho active la campanita de notificaciones así cada vez que hacemos vídeos a usted le llega de primero recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram arroba 8 29 music y el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo vídeo y escucha y tú va a tener que explicarme cómo fue que tú me enamoraste si hablaste con un brujo y y entonces i ¡Gracias!